¡Hola amigos de Gol México! Sandy Jiménez dio una asistencia en la aplastante goleada de 6-0 del Feyenoord-Zobja-Hack en el Clásico de Holanda. Con este resultado, Feyenoord sigue pegando en el segundo lugar después del PSV. Se mantiene en la segunda plaza el cuadro de Arneth Slott, a 9 puntos después de sonrojar al equipo de Amsterdam, que solo cuenta con un triunfo en sus últimos cinco partidos, y que sigue anclado en la sexta posición. Sandy Jiménez tuvo una gran actuación tras intentar una especie de chilena frente al arco, pero el remate salió desviado justo donde estaba su compañero que la empujó con la cabeza. La derrota supone otro duro golpe para un Ajax, cuatro veces campeón de Europa, que en el comienzo de la temporada llegó a ocupar la última plaza del Eredivicie, y que actualmente es sexto con 45 puntos, muy lejos del líder PSV y Dove en 78 y del Feyenoord 69. ¡No! 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 ¡No!